adiós fabio adiós voy a extrañarte adiós marco adiós estoy segura que estos tipos son famios famiosos mafiosos en especial porque ese tipo de atrás tenía una escopeta no que se querían qué pasa jefe el hijo de perra se piensa que soy un imbécil si hubiese gritado y amenazado con matar a mi familia estaría mejor tenemos una hora para salir de aquí vámonos y le parece que entre ellas se entienden cuidado presten atención tenemos 10 minutos ya te leía empaca ya lo hice mamá a la niñita seca catalella escucha mi flor en caso de que algo pase este es tu pasaporte si te quedas sola debes ir a este lugar y muéstrale esto al de la puerta es que no te entiendo papá cata no tienes que entender nada solo debes escuchar y recordar mira si te pasa algo ve con tu tío aquí y con esto con esto estarás a salvo la orquídea catalella mi madre tu abuela plantaba estas flores y por las mañanas me levantaba y podía verlas y sentía su aroma por eso te llamé y recién le viene a contar esta historia ahora que dios te bendiga no entiendo si te dicen algo así obvio que a tus papás los van a matar y como está tan tranquilo o tranquila en caso de esa niña no se encuentra ah no mierda estoy lista y eso vamos ven 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 vamos 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 espera ah vayan vayan dicen que aún no ha llegado espera un minuto es demasiado tarde encárgate anda anda te amo te amo mucho cielo yo también papá gracias ahora ok cambio de planes y la mamá se veía tan santita y cargando esa metralleta Alicia vámonos vamos vamos arriba entre pero como con una escopeta porque con una escopeta me parece como le dispararon a ella antes que a decirle estaba primero que trago me parece pobre niña que trago me parece pobre niña pero ¿ старás? y f n . ¡Gracias!